En Tumaco cayó alias Omar, cabecilla del ELN vinculado al secuestro del candidato a la alcaldía de Alto Baudó en Chocó, Tulio Mosquera. El ejército junto con la Policía Nacional ubicó un complejo cocalero avaluado en más de 2 mil millones de pesos con capacidad para producir una tonelada de cocaína al mes, al parecer perteneciente al ELN en Norte de Santander. Cinco personas fueron capturadas por lavado de activos producto del narcotráfico en Bogotá, Cúcuta y Valledupar. Estas personas pertenecían a una estructura criminal que utilizaba empresas fachada con injerencia en Cúcuta. En Chocó, la Armada de Colombia localizó el campamento de alias Firulais, cabecilla del Clan del Golfo, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de este grupo criminal. Son los responsables de reclutar de forma ilegal e instrumentalizar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que habitan en el litoral chocuano y de coordinar igualmente atentados en contra de la fuerza pública. En una operación llevada a cabo por las fuerzas militares, fue neutralizado en sur de Bolívar alias Raúl O Político, cabecilla del ELN. Además, fueron capturados otros cuatro sujetos que serían integrantes de esta estructura ilegal. En otro golpe a las disidencias de las FARC, fue capturado alias Mosco, tercer cabecilla de finanzas dedicado al porte y tráfico de armas, así como homicidio y rebelión. El Ejército y la Armada Nacional capturaron alias Cachetes, de las disidencias de las FARC, encargado de coordinar secuestros y extorsiones en el Pacífico Nariñense.